A ver, les había reservado la categórica portada del diario El Bono. ¿Qué dice la portada del diario El Bono? Vizcararraterocunchmare.com Porque así lo han recibido en Talarapiura. Pero el Perú debería tener claro que este ha sido un raquetero de la política. Que ya robaba cuando era presidente de la región y pedía plata a las constructoras. Ixa, Obrainsa, Incot, que ya era socio de Grañi Montero. Ya era ratero cuando era gobernador regional. Pues está en el hospital de Moquegua. Y esa investigación la tiene Juárez Atoche. Y no le pasa nada porque tiene poder en la fiscalía porque tiene seguramente del cuello a Zoraida Ábalos. Ya pedía plata en la mano en esa época. Junto con José Manuel Hernández, también su ratero amigo, el chatito que fue ministro de Agricultura de PPK. Que era su chochera, cuyo trabajo, entre comillas, era asaltar al Perú haciendo inspecciones de obras. Y él se aconchababa con su pataza Martín Vizcarra para robarle al Perú y picarle plata a Ixa, Obrainsa, Incot, etc. Por eso, de eso se ha dado cuenta la gente. Fuera de las reuniones con las fiscales, fuera de Hayimi, fuera de Richard Swing, de Karen Roca Luque, de Miriam Vázquez y además, ¿no es cierto?, del VacunaGate. Vizcarra ha sido de la peor pesadilla de la historia del Perú, con una mortandad muy superior a la que dejó el miserable genocida de Bilmael Guzmán. Vizcarra también ha tenido una conducta genocida apoyada por los medios. Esta portada se la merece el tipo. Es la portada del bono. Y al pueblo tiene que darse cuenta que si está atrás de un periódico que se llama el bono porque te da la polla del fútbol, el bonograma, el bono móvil, el bono que... Es porque la gente no tiene plata y no tiene plata porque el país lo ha quebrado Vizcarra. Porque no estamos nosotros en la pésima situación económica que estamos solamente por el coronavirus que además nos ha magullado ante una pésima gestión económica de Vizcarra. Que prometió hospitales, no los hizo, prometió carreteras, no los hizo. Con la señorita Toni Alba que se ha fumado todas las reservas regalando plata que no vamos a poder cobrar después. Así que Vizcarra se merece esta portada del bono clarísimamente. Dicho esto, ¿qué de la vida de César Acuña? César Acuña es Hidalgo y dice, yo sufrí una exclusión hace años, no me dejaron participar. Él pide ahora que no voten ni a Forsyth, ni a López Alianza, ni a nadie. Gallardo, el chato. Y por lo tanto yo invoco a candidatos que prácticamente lo que quieren es excluir. Entonces, que respeten la constitución, el derecho a la participación. Yo reitero que invoco al jurado de César Acuña que quede la oportunidad a participar a todos los candidatos. Yo pienso que faltando casi un mes empiecen a excluirlos y después nuevamente puedes reintegrarlos. Por eso es que realmente los jurados especiales deberían tener toda la información correspondiente para que ya no tengamos candidatos que estén preocupados si es que siguen o no en carrera. Entonces, esto tiene que revisarse a futuro porque no puede ser que faltando a un mes tengamos a candidatos, diremos, que más tengan pensando en el jurado que en hacer su campaña, ¿no? Ingeniero, bueno, ellos han sostenido que los candidatos que no figuran o están bajos en las encuestas son los que están detrás y presionando al jurado. ¿Qué decir los hay eso? Bueno, yo no sé, no tengo conocimiento personalmente. Creo que hoy día a estas alturas, a 40 días de las elecciones, seis o siete candidatos tienen la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Si ustedes ven, por primera vez en la política nacional, el que encabeza las encuestas no pasa de nueve puntos. Y el sexto, el séptimo, está por tres a cuatro puntos. Entonces, prácticamente hay un empate técnico. Por lo tanto, aquí no hay ganadores, y vuelvo a insistir, la verdadera encuesta va a ser el día 11 de abril, siete de la noche. Y yo estoy convencido y tengo mucho optimismo que quien va a pasar a la segunda vuelta es César Acuña. Hidalgo, porque él podría aprovecharse para captar los votos o de Forsyth o de propio López Aliaga, al cual quieren excluir por una tontería. Pero el hombre sabe lo que implica un esfuerzo partidario para quedarse en el partidor. Desde mi punto de vista, si cualquiera ha cometido una infracción que implica exclusión, le tienen que aplicar la ley. Así de sencillo. Pero, en fin, bengolea. A mí me da pena y me da melancolía lo que fue hace años el PPC, pero hace muchísimos años, le estoy hablando de 30 años, en un partido con muchos abogados, con gente que tenía una posición de derecha, católica. Se dibujó con los años el PPC. Terminaron pactando con Odebrecht y Odebrecht le dijo ayuda a la Villarán. Queda todo lo contrario. Era el comunismo, el aborto, la ideología de género, que están en su derecho de pensar así, ¿no? Pero el PPC se metió, se hundió, también ha sido financiado por Odebrecht. Ya Lourdes Flores ya no, pues, es una señora, es un adulto mayor. Y están con unos problemas de lavado activos tan grandes como los demás. Y en eso, bengolea intentó ser candidato a la alcaldía de Lima. No le fue bien. Antes había un tal Segarra. Fracasaron. Y hoy el PPC, con todos los esfuerzos de mi buen amigo Alberto, es muy probable que no llegue, pues, ni al 1%, ya, 1 punto y pico. Muy probablemente pierdan la candidatura y él hace de tipas corazón, porque ni candidatos al Congreso por Lima tienen, por eso lo ven tan solo. Pero estamos viendo la agonía del PPC. Si el gobierno morado se deja ayudar, podemos vencer al COVID. Hace tres semanas, desde el Cusco, advertí que la falta de oxígeno estaba generando muerte entre muchos peruanos. Y le exigí al gobierno que se ponga en contacto con las mineras, como una vía de solución rápida. Se nos dijo de todo. Bueno, hoy día me entero, felizmente, que la planta de Buenaventura, que había ofrecido hace tiempo, ya está en el Hospital Loaiza. Se demoró tres semanas el gobierno en trasladarla de Ollón a Lima. Tres semanas. También me he enterado que el ministro ha anunciado un convenio con la Sadoden. Por fin, para que Sadoden provea oxígeno al sur y a Lima. Si se deja ayudar, los privados pueden ayudar a vencer al COVID, pero se tiene que dejar ayudar. Saludo el esfuerzo de alcaldes, como el alcalde de Surquillo, que a falta del Estado, él pone una planta distrital. Todos juntos podemos vencer al COVID, pero díganle al gobierno morado que se deje ayudar. Con las vacunas va a ser exactamente igual. Que se deje ayudar. Y vamos a hablar con el alcalde de Surquillo. No sé qué se me hace. Creo que es amigo de Zamora, el alcalde. Porque le he visto una fotito, venga amigo de Zamora. Pero en fin, que sea amigo de quien sea mientras que le dé oxígeno a la gente. El tío Porky. La verdad es que sí tiene un factor de diferenciación a los demás. Él lo ha hecho y Porky sabe. Pero es el único que se le emprende directamente contra Odebrecht. Y dice, Odebrecht, nunca más. Club de la Constitución, nunca más. Grañi Montero, nunca más. Eso le puede costar la candidatura. Porque esas empresas manejan el poder judicial. Manejan medios. El comercio es de Graña Miroquesada. En el comercio no le pegan a Odebrecht ni loco que le va a pegar a Grañi Montero que se ha cambiado de nombre. Y me dicen, no, pero que quiebre. ¿Cuál es el problema que quiebre Grañi Montero? Con el nombre que sea. ¿Cuál es el problema? Los ingenieros pueden seguir trabajando, ¿ah? Pero ese es el... ¿Y a mí qué me importa si quiebra ICSA, Obrainsa, Incot, si quiebra Málaga, JH, todas las empresas del Club de la Constitución. ¿Cuál es el problema? Que no pueden haber nuevas empresas de peruanos que no pueden trabajar, que no pueden hacer un colegio, un puente. Una mega obra no la puedes hacer de gobierno a gobierno o con empresas, no sé, canadienses, francesas, que tienen que ser brasileras. La empresa Casa de Ecuador, la que leo plata en la mano, en la casa de PPK Vizcarra. ¿Qué? ¿No hay una empresa colombiana que construya? ¿No hay una empresa china que construya? Ahora que los chinos están tan de moda. ¿Francia no hace carreteras? En Estados Unidos, el país de la carretera, ¿no hay empresas americanas que puedan hacer acá? ¿Con convenios de gobierno a gobierno por si el que roba se va a hacer juzgado allá y no acá? Tan complicado no es. ¿Qué habla el tío por qué? Está tarde la gente. Y ahí termino con lo siguiente. Una cosa práctica, es que Odren tiene que largarse del Perú. Pero el 18 de julio, por lo menos, yo sí lo digo, ninguna cantidad que lo dice, porque tiene miedo, tiene el rabo de paja. Tiene un compromiso con Odren. Eso lamento por la señora, esta señora Keiko, con mi mori, y lamento por el señor Hernández Lotto, o sea, que no hablen el tema, se callen la boca porque tiene realmente un rabo de paja. O tiene un compromiso. Hay que hablar en la vida. El infierno está lleno de bocas cerradas. Entonces, hay que hablar claro de qué es el problema. Yo no puedo dormir con un mafioso dentro de mi habitación. No puedo tener a un mafioso que paga impuestas mafiosas de CPI o datos, que tiene todo un historial, con un monte de ciro justamente. Y seguir operando como si nada. Y siguen fiscales, jueces, presidentes, desde Fujimori hasta la fecha, todas las mismas basuras. Nuestra opción es distinta. Somos gente independiente. Somos gente privada. Que están dando la política para servir a Dios. Para servir a la patria. Y servir a esos 10 millones de peruanos que ahora no tienen ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Bueno, y quieren hacer chicharrón con Porky y el día lunes hay una marcha 11 de la mañana que entiendo ha convocado Norma Yarrow que sí es candidata de Renovación Popular. Ahora, si salen, ¡ah! El contagio, ¿cómo? Y está bien que salen a marchar contra Merino y salen a marchar. Eso sí está bien. Y esto está mal. Todas las marchas no deberían ser permitidas porque no hay derecho a reunión. Pero, ¿qué hicieron los canales de televisión que querían que caigan Merino? Le metieron cámara a la marcha. Matineo, viernes y noche. Desde la mañanita. Miren la marcha, miren la marcha, miren. ¿Dónde están los tiktokers? A ver, si Rafael López Alega tiene el apoyo de con mis hijos no te metan, ¿qué pasa, digo, si salen el lunes 80 mil personas? Lo van a acusar de que está convocando una marcha y lo van a querer excluir por eso. Pero si es verdad que los evangélicos están con él y yo creo que están con él, con mis hijos no te metas podrías... Y a mí me consta porque yo he hablado ante 80 mil personas en la calle. Usted no... No, yo sí, yo me acuerdo. Entonces, ¿ustedes se imaginan si el lunes salen 80 mil personas y el problema en que se va a meter esto acá? Es el huevo o la gallina, ¿no? Si no pitea, lo votan y si pitea, también lo pueden votar. Habla por aquí. Yo creo que políticamente el Perú tiene derecho a elegir su presidente. Y bueno, Renovación Popular está primero a nivel nacional en estos momentos. Entonces, el derecho político a elegir su presidente tiene que ser respetado por las entes como el Jurado Nacional de Elección, el Jurado Especial. Entonces, no se puede violar el derecho del pueblo a elegir su autoridad. Entonces, yo lo que pido es mesura, lo que pido es tranquilidad. Hay mucha inquietud en estos momentos de mucha gente. No vamos a hacer ninguna marcha de nada hasta que se resuelva este tema jurídicamente. Bueno, si ya es una resolución que viola el marco jurídico, ya habrá la indignación propia de cuando alguien viola una ley. Pero en estos momentos pido tranquilidad, pido paz, que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones y, bueno, se respete el debido proceso. Y el debido proceso es algo que es un derecho humano, un derecho internacional. Aquí hay mucho que ver en el debido proceso, esta resolución apresurada, por lo menos, el Jurado Especial de Lima. Un gran saludo, no pierdan la fe. Creo que esto nos fortalece más, nos consolida inclusive más. Se ve que hay una orientación política en contra de renovación popular. El único partido que está hablando claro respecto a la corrupción, ningún partido político dice nada de Odebrecht, nada de expulsarlo del país, de cobrarle lo que nos debe, de recuperar la dignidad nacional. Nadie está hablando de eso. Porque tienen ahorrado de paz o tienen miedo. El costo de decir la verdad acá es justamente este tipo de situaciones. Pero vamos a apelar al Jurado Nacional con mucha tranquilidad. Creemos que tenemos la razón jurídica y tenemos los mejores abogados para este caso y creo que volvemos a la carrera. La campaña va a seguir. Va a seguir de todas maneras. Seguimos para allá. Bueno, Forzay, esta es la misma. Y Ureski ya se dio cuenta de la burraje que habían caído, ¿no? Con respecto a la importación de las vacunas. Que dice que está bien que importen los privados pero que no la vendan, pero que sí que vacunen a sus propios trabajadores. Que se explique. Espero que no leas, Daniel, por favor. No me digan que otra vez sale Uresti leyendo un papel. Veamos. No podemos permitir que las empresas privadas traigan vacunas para vender. Lo que sí debemos permitir es que las empresas que quieren traer vacunas para poder vacunar a sus 1.200 trabajadores más la familia de los 1.200 trabajadores ¿por qué no se les permite? Si eso va a ayudar a los peruanos. Ya no nos vamos a tener que preocupar por una gran cantidad de gente. Entonces y además de eso están ofreciendo que por cada vacuna que traigan van a regalar una al Ministerio de Salud. Esto y vuelvo a repetir la palabra clave es gratuita. No podemos permitir que se vendan vacunas. Si nosotros cometemos el error de que la empresa privada traiga vacunas para vender entonces sí estaríamos cometiendo un terrible error. Pero lo que no entiende este gobierno es que la palabra clave es gratuita. Entonces si las empresas pueden traer por decir las empresas le dan trabajo por lo menos a dos millones y medio de personas. Si estas empresas grandes que le dan el trabajo al 25% estamos hablando de unas dos millones y medio de personas más sus familias y estamos hablando de casi diez millones de personas que podrían vacunar estas empresas de manera gratuita que traigan sus vacunas vacunen a sus trabajadores se apunen a la familia de sus trabajadores. Está bien no leyó Quique ¿qué te parece si lo denunciamos por plagio el señor? ¿Hace cuánto estamos diciendo eso? ¿Cuál es la parte difícil? ¡Ay Dios mío! Ibero Mendoza propone inversión pública adicional inversión pública y privada pero la inversión pública pues no en las carreteras de Obre como hizo tu jefa Nadine la inversión pública en las carreteras de Obre que es tirar el agua a sabidos que la plata al agua porque no hay no hay pues desgraciadamente la suficiente cantidad de camiones el gasoducto se han tirado millones no hay gas la refinería de Talara no hay petróleo entonces inversión pública sí pero pero como tú nunca has cambiado no sabes la diferencia entre inversión pública eficiente y la que para el choreo de las agendas de tu jefa Nadine Necesitamos también un plan de empleo masivo temporal con dos mil millones de soles que podemos inyectar para que pequeños proyectos de ejecución rápida mantenimiento limpieza y coordinación con los municipios para contratar sobre todo a nuestros jóvenes que necesitan el chavo y finalmente una inyección un paquete de inversión pública para poder aumentar la inversión pública en quince mil millones de soles anuales adicionales para cerrar brechas de infraestructura en agua potable saneamiento costas médicas centros de salud asfaltado pavimentado de carreteras que hoy están abandonadas para poder cerrar brechas de infraestructura pero también para generar empleo eso es lo que hemos llevado juntos por el Perú el plan chamba que va a servir para generar empleo pero también como decía es un momento para resucitar nuestra economía y eso se tiene que hacer ya lo haremos en los primeros meses de nuestro futuro gobierno pero no podemos contentarnos con solamente atender la emergencia necesitamos también hacer cambios de fondo porque la pandemia nos ha develado hasta qué punto todo el cuento del crecimiento económico del desarrollo de la democracia en realidad era una farsa porque hubo crecimiento económico es cierto pero ¿dónde quedó ese crecimiento económico? ¿llegó aquí a nuestros pueblos? Vámonos a la pausa póngase a pensar en que esto va a pasar que usted merece una habitación más grande aire puro aire de mar aire de campo pistas amplias veredas amplias jardines poder pasear con sus hijos y con sus nietos usted merece mucho más de lo que hasta el momento tiene usted merece más por eso es que Centenario ha lanzado un nuevo proyecto de condominio el condominio Montemar que tiene todo lo que merece sin más terrenos desde 140 metros cuadrados sin inicial hasta 24 meses sin intereses y ubicado en el kilómetro 77.5 de la avenida Panamericana Sur para que tengas todo lo que mereces y más condominio Montemar tú mereces más para mayor información ingresa a la www.terreno.pe vámonos a la pausa regresamos con Yudangélica con muy buenas novedades para la gente de Loreto no se muevan somos el PBO por Willax estamos en el Facebook en el Twitter en el YouTube estamos en la señal abierta digital de Willax Televisión estamos en Movistar Claro TV Directivive Es Cable en las redes y en PBO Radio 91.9 FM la radio con fe regresamos vamos con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por Whatsapp las 24 horas los 7 días de la semana reserva tu prueba hoy por Whatsapp al 945 517 259 tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles reserva tu prueba hoy por Whatsapp al 945 517 259 o entrando a nuestra página web www.medicis.com.pe Centro Médico Médicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como Laboratorio Molecular Saca tu prueba Saca tu prueba molecular las 24 horas del día ingresa a www.medicis.com.pe o llama al Whatsapp 945 517 259 945 517 619 919